La exitosa actriz turca Ayka Aysin Turan participó en el programa Empatía, donde tuvo una extensa entrevista y nos narró muchas etapas de su vida y carrera, pero la actriz echa un mar de lágrimas cuando le hicieron esta pregunta. Hola y bienvenidos a Mundo Turco. Antes de empezar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para saber más de tus actores y novelas turcas favoritas. La hermosa actriz Ayka Aysin Turan, quien rompió recientemente con su ex novio Alna Bruce, fue la invitada de honor al programa Empatía, conducido por Hatmet Mumtaz. Este programa ya fue emitido e incluso pueden encontrar la entrevista completa en turco en YouTube. Si quieren que les haga un video específico con la entrevista completa, déjame en tus comentarios. Pero aquí solo quise recalcar la noticia que es titular en todo el mundo turco, y les resumiré lo más importante. Bien, Ayka Aysin Turan nos cuenta de que ella creció con la música más que con la actuación. Empecé a tocar el violín cuando tenía solo 7 años, y la música es mi pasión. Era lógico y obvio de que estaría en cualquier rama del arte. Aquí el conductor del programa, Hatmet, le hizo una pregunta a lo cual Ayka Aysin Turan empezó a llorar cuando tuvo que responder. Hatmet aquí le dice, ¿Cómo fue tu relación con tu padre? ¿Qué tal te llevabas con tu padre? ¿Cambió en algo tu perspectiva de la vida después de perderlo? Porque ya va a ser casi un año de que falleció el padre de la actriz. El señor Turan falleció el 8 de noviembre del 2021. Y Ayka Aysin Turan recibió todo el apoyo de su novio entonces, el actor turco Alna Bruce. Pero cuando el conductor le hace esta pregunta, ella empieza a llorar para responder y dice, Mi padre y yo teníamos una muy buena relación, yo lo adoraba. Sentí que mi vida había terminado con la muerte de mi padre. Guardo los mejores recuerdos de mi infancia al lado de mi padre. Durante este último año sin mi padre he estado riendo por fuera, pero realmente estoy llorando por dentro. La actriz no pudo evitar derramar las lágrimas al hablar del amor y lo mucho que extraña a su papá. Ella se independizó desde muy joven y guarda los mejores recuerdos de su infancia. Esta noticia saltó en todos los titulares de la prensa turca. Y bueno, es tan comprendible que al hablar de un ser querido, cualquier persona se sienta tan afligida. Si quieren que les haga un video exclusivo con la entrevista completa en español, déjame tus comentarios. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Bendiciones.